Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te puedo escuchar cuando me dices, ¿cómo estás? Pero si tú dices, estoy bien, o no me siento tan bien, te está escuchando Dios, el Señor. Y entonces le ofrecemos al Señor esa situación que estamos viviendo, la que estás viviendo tú, la que estoy viviendo yo, para que Él intervenga en nuestra vida positivamente. Eso es muy importante. Él siempre está dispuesto a intervenir positivamente y constructivamente en nosotros, pero si lo dejamos, si dejamos que su Espíritu actúe en nosotros. Y por eso tenemos que examinar constantemente nuestra vida y nuestra jornada cada día con los cinco pasos que nos propone San Ignacio, como te propongo hacerlo ahora. Y lo vamos a hacer en torno a un valor, pero empecemos con el primer paso, que es invocar a Dios, sentir su presencia y darle gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia, tu presencia amorosa. Tú me amas. Señor, hazme sentir cada vez más, con gratitud, ese amor que tú me tienes. Gracias por tus dones particulares, por todos tus beneficios durante mi vida, pero especialmente por los que me has concedido en este día, por los momentos positivos. Y también te doy gracias por las ocasiones en que no me he sentido así como tan bien, porque ellas son la oportunidad que tú permites para que yo sienta la ansiedad que tengo de ti. Y para que también yo reconozca humildemente mis debilidades y me ponga en tus manos. Señor, gracias. El tercer paso. Perdón, el segundo paso. El segundo paso es, vamos a reflexionar. Reflexionar escuchando la palabra de Dios sobre lo que reflexionamos y haciendo una petición. Hoy reflexionemos sobre el valor de la afectividad. La afectividad, importante, es la capacidad de reaccionar a estímulos en términos de sentimientos o emociones y corresponde a las muestras de cariño que un ser le brinda a otro o a otros. Todos necesitamos sentirnos queridos, valorados y reconocidos porque el cariño manifestado aporta autoestima y felicidad. El amor de pareja, la familia, el compañerismo, las amistades cubren esas necesidades afectivas a través de los momentos compartidos, la retroalimentación constante, ojo, la retroalimentación constante y las palabras o los gestos de afecto. Es necesario aprender a decir, te quiero, con naturalidad. Esto les cuesta a quienes han sido educados en un ambiente rígido y muchos se arrepienten de no haber expresado sus sentimientos. Una afectividad positiva supone mejorar la comunicación. Un error frecuente es esperar que los demás adivinen mis pensamientos o mis sentimientos. No, hay que expresarlos. Dios dice en la carta de Pablo a los romanos, 12.10, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Señor, dame tu luz para poder revisar adecuadamente mi comportamiento en relación con la afectividad. El tercer paso es revisión del comportamiento. He expresado adecuadamente mis sentimientos, lo que me parece bien o lo que me parece mal, porque las dos cosas hay que expresarlas adecuadamente, respetuosamente, pero hay que manifestarlas ante los demás. He procurado mostrar amor y cariño a las personas a quienes quiero o que siento que me quieren con el respeto debido en cada caso, pero asimismo buscando que esas personas se sientan valoradas positivamente. ¿Cómo ha estado mi comunicación con ellas? ¿Es una comunicación realmente afectiva? Examino mi comportamiento, constantemente tengo que hacerlo con respecto a mis relaciones afectivas. Pido perdón. Ese es el cuarto momento, cuarto paso. Señor, te pido perdón por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad y en especial por mis faltas relacionadas con la afectividad, por no haber manifestado mi cariño, mi afecto a las personas que quiero o que siento que me quieren, por no haber expresado adecuadamente mis sentimientos. Señor, perdóname y ayúdame a ser cada vez más afectivo en forma positiva y constructiva con los demás. Propósito de la enmienda. Señor, te prometo poner cuanto esté de mi parte para realizar en mi vida el valor de la afectividad. Tú asumiste nuestra condición humana para tener sentimientos y emociones como nosotros. Los evangelios, Señor Jesús, nos cuenta que tú mirabas y tratabas con ternura, con afecto a las personas que se te acercaban en busca de amor, de cariño. Concédeme la gracia de una afectividad adecuada, positiva, que me lleve a querer y dejarme querer, expresando adecuadamente mis sentimientos y emociones. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame de tu Hijo el don de una vida afectiva realizada a su imagen y semejanza. Terminemos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, así, Señor, lo otorgo. Todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. La bendición de Dios, todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor. Y a todos nos acompaña siempre. Amén. Que descanses, que tengas una noche feliz y alegre en el Señor. Amén.